No sé, lleva, él cree que lleva algo. ¿Sabes lo que es lo que te dice? Tú quieres que tú no hagas bien. Ey, diablo, tú viste como me dio, me había dado para que tú vayas. Trae gente para acá, trae gente para acá, trae gente, trae gente. Yo no se palo, no corro tú, como que no paléas. Que lo que no te tope, pero te di duro. Tú viste como me dio. ¿Y cómo que tú te dejabas, eh? Adiós. Viene así a ellos y le metieron una galleta que huele hasta la nube. Pero hoy no me dio, si me había dado, yo le doy su galleta. Tú no me dices como te dijo a ti, que es que no te daba nada. No, no te dio, no, no te dio. ¿Tú sabes como me dijo ahí? ¡Chátate, hijo bella! ¡Camina, ve! ¡Chátate! Agárrate, muchacha, que no te va a caer. Pero no, ya camina ahí tú sola, ahí. Me agarramos y agarramos. ¿Cómo es eso? Así, saludos. Buenas. ¿Qué haces allá? ¿Estás cerquiendo? Vamos a ver. Soy el que vine a comprar. ¿Y por qué así mismo tú no le dijiste al muchachito así de rápido, el que te dio la galleta a ti? Cualquiera te da las mismas galletas que te dio el muchachito. Vamos a ver, vamos a ver ya. ¿Qué hay? Yo, hola. ¿Cómo se puede abrirlo acá? Saludí, yo sé. Mira, di que de hembra. Es más, yo no quiero nada. Quiero que venden la poca y quedaría. Pues no compré nada, es obligado a comprar. Sí, es obligado. No compré nada. No compré nada, no es obligado. No compré nada, no es obligado a comprar. Oye, estoy loco, que tú le diste la galleta allá abajo y me dio una pa' cosarme. Loco, tú te dejas de ahí de ese tipo, loco. No te dejes de ahí, loco. Ven acá. Está bien, loco, te le diste, ¿verón? Muévelo. Te doy otra, muévelo. Espérate, loco, si no. Muévelo, pa' que te saque un colín. Muévelo, entonces. Muévelo, que gallina no son esta gente. O sea, que venga otro pa' que ahí vea. A ver, pues no hay dónde va. Por eso no hay media. ¿Nabía tuya cuándo? Hace un mes. Hace un mes. ¿Qué verdad dice que están sonando que le di una galleta, Bayro? Ya, le ve, dale, le di una buena galleta. Y a Chenille también. A Chenille le di una galleta bien fuerte. Ya lo sabe. Pero bien fuerte que le di una galleta, Chenille. Le dejaron la mano. Míralo ahí, ¿sabes? Míralo ahí donde están los galleteados. Está jugando. A la botellita. A la botellita está jugando. Está jugando esa porquería. El tiempo se han pasado. ¿Qué te sigue? Sí, yo, te tengo que irse. ¿Qué te sigue? Yo. Ay, tú. Me indica, vamos a jugar. Vamos a jugar topado. ¿Qué te sigue? Se dejó de ahí, papito. Claro, que te he hecho la galleta, maldito. ¿Qué? No, que no ha pasado nada. Mira, pues. Vamos, nos vemos. Vamos. Yo pensé que te dejaba de ahí, que te he hecho un galletón. ¿Qué tú crees que soy pendejo? Papito. ¿Qué? Tú no sabes lo que querías. Yo no creo que tú le diste la galleta, me di una para cosar. Oiga, esto es... ¡Aaah! Sí, papito. ¿Sabe? ¿Y crees que llevas algo? ¿Sabe? Pero tú ni uno tiene. ¿Qué es lo que tú dices? Tú no... ¡Muevelo! ¡Venga pa' acá! ¿Y tú que tú me quieres dar? ¡O venga! ¡O muévelo! ¿Tú quieres ver que tú me...? ¿Tú viste? Me había dado... Me había dado, wey. ¿Para que tú vues? Me había dado, tú hubiera matado, ¿por qué te dio? No, y no es miedoso, pa' que tú veas. ¿Qué miedoso eres tú? Trae gente pa' acá, pa' que tú veas. No, pero tú ni me papás, ¿qué a mí me prender? Oiga, este, trae gente pa' acá, que tú no... Que tú no eres miedoso, miedoso. Que tú no eres miedoso. ¿Qué tú no eres miedoso? C consecuencia... Te pones... Gracias.